Yo quiero saber si Cataluña va a ser independiente o no, que me lo diga, ¿eh? Olvídense que Cataluña no va a ser independiente, ni en el 2018, ni en el 2019, ni en el 2020, quizás cuando volvamos a nacer nuestra dimensión. Podemos verlo, pero no. Hola, yo quiero saber si en el 2018 va a llover en Murcia. Contéstame, por favor. Pues como se dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos, sí lloverá y tendremos quizás posibilidades de riesgo de inundaciones. Vamos a ir limpiando los canales, los vecinos y los alcantarillados porque sí va a llover, va a ser un año bueno de lluvia. Lo superviento es guay. Bueno, ¿se casará la Campo con el mundo este año? Ok, contéstame. No, María Teresa Campo está acomodada, está a gusto, pero tanto como casarse no. Me parece muy mal. Yo tampoco me casaría, señoras y señores, que son muchos gastos y que no puede ser, que luego todo el mundo se apunta a comer gratis y no puede ser, no. Nadia, tengo una duda muy grande. Quiero saber quién será este año, Doña Sardina, para el 2018. Estoy intrigadísima. Bueno, 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 ahí aquí tenemos un follón grande. Es alguien popular, muy conocido de la región de Murcia y va a ser una persona que va a transmitir muchísimas cosas. Muy cerquita, muy cerquita la tenemos. La más grande. Sea quien sea, viva los sardinas y viva los sardineros y viva el 2018. Viva quien sea, a salirte a coger pito y pelota. Ya está. Viva quien sea, viva los sardines y viva los sardines.